Me bastó solo tonteré cuando me acercabas Simplemente una mirada hizo que cayera Paso a paso me fuiste redando a tus encantos Si me hago algo para vos yo no existía Y busco una oportunidad me voy a aproximar Para poder hacerte mirar Sé que puedo no cantar Pero voy a arriesgar Para tenerte algún día No me voy a romper No me voy a romper Solo espero al día siguiente para encontrarme otra vez Es que estás en mi cabeza y todo es al revés Ya las páginas en blanco las he ganado para vos Y me sobran los motivos mientras te espero Y busco una oportunidad me voy a aproximar Para poder hacerte mirar Sé que puedo no cantar Pero voy a arriesgar Para tenerte algún día No me voy a romper odynamic Ahora te voy a romper Hei me enfrente Gracias por ver el video.